¿Qué pasó Diego? ¿Qué era tanta urgencia? ¿Cómo pillaste? Necesito que me ayude, necesito que me abra los ojos Espera, tranquilizá todo el rato, no estoy entendiendo nada ¿Qué fue? A ver cómo te lo explico ¿Te acordás el tema que teníamos de que éramos peladitos? Obvio pues, la vida del perro es la mejor Y vida solo hay una Ya, creo que la estoy cagando No, si lo dijiste bien el lema No, es que me estoy enamorando ¿Te das cuenta de lo que estás hablando hermano? ¿Vos enamorándote? Algo te está haciendo esa chica viejo No se puede, no se parece, estás aquí vos Por eso el tallame Ya, tranquilizate, lo vamos a solucionar A ver, ¿esa chica alguna vez te ha preguntado tu signo zodiacal? ¿Sí? Ahí está, es la típica chica que hace macumba Te está haciendo brujería hermano ¿Pero qué estás hablando? Estás hablando incoherencia, no tiene sentido lo que estás hablando ¿Te estás escuchando? A ver, ¿alguna vez te ha hecho tomar tecito con ella? ¿Ayer? Ahí está hermano, te hizo tomar agua de calzón Eso es No, 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 no ¿Será? Odio, pues hermano Son muy confiado hermano Es que no puede ser que hayas caído en eso Mierda, yo ya me invitó a una cena en su casa ¿Será que ahí va a cerrar el ritual? Obvio, si no te hubiera invitado a un restaurante, pues hermano Mierda, ¿qué hago? Voy, no voy Anda, pero anda a terminar esto No seas confiado, sí Anda, terminó alguna vez Antes que termines cayendo totalmente Suerte Ya, gracias Suerte ¿Qué bueno te viste? Sí Sentate, estás en tu casa Gracias Huele rico, ¿no? Sí, justo está casi listo lo que te preparé mi ave Ay, ya, ya Me está amarrando ya Esta de aquí ya me está amarrando Mierda, ¿qué hago? Aquí estás Espero que te guste acompañar la pizza con una chelita Gracias Esta mujer no puede ser tan perfecta ¿Qué le encanta la pizza? ¿Qué le encanta? ¿Qué le encanta la pizza? ¿No te gustó? No, la verdad está buenísima O sea, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo te lo explico, Adriana? Yo nunca me enamoro, ¿ya? Y me estás enamorando, entonces me estás haciendo más pumba Me estás haciendo cosas sucias vos No, lo que pasa es que vos sos un machista Que cuando una mujer tiene detalles con vos Se asusta ¿Dónde está escrito, pues, que una mujer no puede conquistar al hombre? Entonces, ¿no le echaste agua de calzón a la masa de la pizza? ¿Calzón? ¿Sabes qué? Voy a llamar a Luigi porque creo que no me crees ¡Luigi! ¿Cómo fue? ¿Les gustó la pizza? Sí, la pizza sí Pero ¿puedes creer que este tipo piensa que le pusimos agua de calzón a la pizza? Decirle, por favor, ¿qué le pusimos? ¿Agua de calzón, hermano? ¿En serio? ¿A vos te parece que esto es agua de calzón? Hermano, esta es la mejor harina con la que vos podés hacer una pizza No era agua de calzón, era harina Ahora todo me cuadra Espera, espera, espera ¿Quién sos vos? ¿Quién es él? Ah, soy su ex Ahora resulta que no puedo ser amiga de mi ex Tenías que ser machista, anticuado Decirle, ¿cuál es el problema? ¿Qué tipo retrograda realmente que sos? ¿Sabes qué? Yo la estoy ayudando a que te conquiste Va a ser una bonita relación de tres, hermano No, 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 no No, no, no Están locos ustedes, compadre Gracias a Dios, fue un sueño ¿Qué pasó, Lucas? ¿Tuviste una pesadilla?